Esta canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. Esta canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol, La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. La canción está inspirada en una tragedia que pasó hace tiempo en un partido de fútbol. ¡Gracias!